Vamos a agarrar el libro A ver A ver, 3 menos 2 A ver A ver A ver 3 menos 2 1, vamos a ponerle 1 Perfecto, a ver, 2 más 4 Obviamente es 5 Eh Obviamente mal Que estoy haciendo Corre, 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 corre Alberto Alcachofa Alberto Alcachofa Alberto Alcachofa Y todo lo tengo que hacer con una sola mano Que original A ver, voy a agarrar acá Que no aparezca la niña Que no aparezca Caranillo Ah, por suerte estamos cerca Ay, soy yo Ahí veo una media Quien soy yo Ah, esa apareció una media Estúpido, vao Que se me queda estrabado ¿Sabes cómo va detrás? No, no, no No, perfecto ¿Todo ahí viene detrás? Ay, viene el profe, viene el profe, viene el profe No, no, nope ¿Cómo va?